Metalcast es presentado por Metal México App, Rock y Metal mi pasión, recomiendo y producciones Averno, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Gracias por ver el video? ¿Qué? ¿Qué más les puedo decir? Porque el metal nos une. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 y bueno pues que tal que les pareció regresando a esta banda que ya teníamos un rato que no sabíamos nada de ellos en cuestión musical a continuación vamos a dejarlos con una banda que ya todo mundo conoce si ya sabía mucho que no la conocieran, se llama Opet los traen un material con dos ibis, una edición de lujo el material se llama Sorceress, entonces viene obviamente su material normal, su nueva edición y con algunas el segundo CD con algo de en vivo ellos son de Suecia en esta ocasión traen un poquito del progresivo, entonces es algo no tan nuevo pero que si ya se veía venir que venían con esto, les vamos a poner la rola de Preséfone, la número uno que viene en este disco en esta edición de lujo Opet que pues ustedes yo que les puedo decir ya son bandas consagradas son bandas que han estado ya pues en todos lados no, no es necesario que les diga yo una biografía de hecho ese nunca ha sido mi idea este, creo que que para eso pues estamos estamos con Google y están está Metalium está sus propias páginas de Facebook donde podemos investigar y saber de esas bandas yo simplemente como que les doy el pasito a este a que lo a que lo escuchen y que pues si les lata pues puedan investigar de ellos ¿no? puedan aprender y saber que es lo que que es lo que pues traen para para todos nosotros dentro de la escena del metal y pues bueno ¿no? que eso es principalmente pues mi labor y bueno en estos momentos pues ya mi labor de hacer reseñas de cubrir eventos que pues vamos con todo ¿no? y próximamente haremos mesas mesas este mesas redondas para este para platicar de lo que es el metal tanto en México como en el mundo y este pues ahí lo verán en mi canal de YouTube también les espero que lo que le den like este es metalcast metalcast MX entonces ahí en YouTube búsquenlo y este y denle like es el que en momentos tiene videos el otro lo voy a tratar de eliminar porque ese no tiene nada que ver este vamos a ver que se puede hacer en ese aspecto ¿vale? entonces los dejamos con open este su disco Sorceres vamos a dejarlos con la primera rola que se llama Persephone regresamos están en metalcast MX edición 75 del programa de septiembre regresamos 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video 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 Asi que bueno Gracias por ver el video APA Para ese, en ese aspecto Así que bueno, pues los dejamos con The Silhouette, con su rola Adonising Wells of the Starman Entonces, ya para despedir este episodio Rápido, de episodio número 75 Programa de septiembre Del 26, así que Pues bueno, regresamos Esperamos ya para despedirnos Muchas gracias a todos, y esto es Metalcast MX, porque el metal Nos une, regresamos banda Para despedirnos 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 y pues ya que tal que les pareció espero que les haya gustado igual que a mi me gustó un chingo esta pinche rola esta poca madre y bueno pues hemos llegado rápido a la parte final de este episodio número 75 de Metalcast MX el fin de semana nos estaremos viendo en el este en el evento este que les comento de El Martillo ahí estaremos en la banda de El Martillo este y el sábado estaremos en el Milicia en el Milicia Fest también ahí estaremos gracias a Juan Santos por el apoyo entonces pues ahí estaremos con todas las bandas mexicanas que a vida si pueda ver que como siempre les he estado diciendo y más ahorita que he estado viendo bandas totalmente en vivo pues creo que la esencia del metal en México está muy muy chingona la verdad pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook Twitter Instagram y Youtube como Metalcast MX este y lo cual pues a mi me me hace muy feliz que la banda pues se se inscriba por favor este a la primera opción este de a la búsqueda de Youtube de Metalcast MX denle like este es la oficial la otra le digo fue mamada mía entonces la voy a borrar voy a ver voy a borrar esa página y pues bueno vamos a despedirnos con algo de Doom Metal también de Estados Unidos esta banda se llama Club's Taste Satanic y la rola que vamos a escuchar se llama We The Way Live y dentro de lo que su álbum es Town of the Satanic Age entonces vamos a disfrutarlo vamos a despedirnos bandas muchas gracias por escucharnos en este episodio número 75 de Metalcast MX recuerden que pues también me pueden localizar o pueden en algún momento si ustedes tienen alguna banda y quieren promover su material su disco o algo así cualquier cosa nos pueden buscar nos pueden escribir a metalcastmx arroba outlook.com ahí nos pueden mandar sus materiales todo lo que necesiten ahí estamos para su difusión de sus bandas entrevistas que gusten lo que deseen ahí estamos vale entonces este pues va vamos a darle esto fue Metalcast MX porque el metal porque el metal los une banda ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Rock y metal Gracias por ver el video